Estamos de regreso en Si de Comer se trata en nuestra ya tradicional sección de recetas saludables, recetas fáciles que nos ayudan a tener una mejor calidad de vida por medio de productos muy sencillos de preparar y nos pueden ayudar para hacer unas cenas prácticas y fáciles. El día de hoy les voy a preparar una pasta, recordemos que la pasta está hecha de trigo duro y esto hace que el índice glicémico de la pasta sea bajo y esto significa que la pasta no nos engorda porque se va absorbiendo de manera gradual en nuestro cuerpo y obviamente entonces no es como cualquier otro carbohidrato. La pasta la vamos a combinar con surimi, que el surimi ya sabemos que aunque no es una fuente muy fuerte de proteína, pues obviamente nos puede cubrir la porción de proteína que necesitamos o recrimos en la noche y no es tan pesada como cenar una carne. Además tenemos aceitunas, que las aceitunas nos van a ser las funciones de nuestros aceites saludables que contienen omega 3 y omega 6, que ya sabemos que son indispensables para bajar los niveles de triglicéridos y colesterol. Y además tenemos mayonesa baja en colesterol y en triglicéridos para poder aderezar nuestra pasta. Y también contamos con el aderezo nutza, que está elaborado a base de ajonjolí y esto hace que esta pasta sea alta en omega 3 y omega 6. Bueno, vamos a empezar primero combinando la mayonesa baja en grasa con la pasta. Le vamos a poner dos cucharadas a una porción de una taza y media de pasta. Lo vamos a combinar para que entonces se vaya incorporando completamente en nuestro refractario la mayonesa junto con la pasta. Es una mayonesa baja en calorías. La pueden ustedes adquirir en el supermercado, dicen aderezos tipo mayonesa o dicen mayonesas light. Luego le vamos a agregar dos barras de surimi, que equivale a nuestra porción de proteína de la noche. Vamos a agregar el surimi picado, puede ser en tiritas o puede ser así como se lo estoy agregando yo. Lo vamos a combinar con la pasta. Después le vamos a agregar el equivalente a un tercio de taza de aceitunas. Pueden ser rellenas de anchoas, pueden ser... Obviamente no se las recomiendo con hueso porque sería muy desagradable morder un hueso a la mitad de una receta, ¿no? Y por último le vamos a poner un toque de nuestro aceite de ajonjolí para que le dé un sabor un poquito más característico a esta pasta. Y entonces ya tenemos una pasta fácil, práctica, alta en omega 3 y en omega 6. Si quieres compartir una receta saludable con nosotros, márcanos al teléfono 403-6992. O si quieres compartirla con nuestro público, contáctanos por vía Facebook en Utsa Clínicas. Recuerda, si quieres conocer recetas anteriores de este programa, puedes contactarnos en YouTube en Factory Televisión SD y ahí podrás descargar absolutamente todos nuestros programas y conocer todas nuestras recetas. Nosotros continuamos. Cuando escuchas la palabra dieta te viene a la mente sacrificio, sometimiento, angustia, restricción. Y todas estas son las que te hacen todos los días posponer lo que tú sabes que es necesario empezar. ¿Cuántos meses o años más estás dispuesto o dispuesta a no sentirte bien? El bajar de peso y tener una mejor calidad de vida es un regalo que te das a ti mismo, un regalo personal, es una elección de vida. De la misma manera que te desvives por tu trabajo, por tu pareja, por tus hijos o por esa actividad que te apasiona, es momento de hacerlo de ti para ti. Nadie más puede darte esto, solo tú. El bajar de peso y tener salud son de las pocas cosas que no se pueden comprar, son de las cosas que hay que hacer. Así vayas al mejor nutriólogo, compres la mejor caminadora, te inscribas en el mejor gimnasio. Si tú no estás dispuesto o dispuesta a cambiar de fondo, todos tus esfuerzos serán en vano. Hoy es un buen día para comenzar, para dejar atrás la apatía y todo aquello que te hace decir diario, empiezo el lunes, o empiezo la próxima semana, o en enero, o después de mi cumpleaños. Toca fondo hoy. Si me preguntaras cuál es el secreto principal para bajar de peso, te diría que es el amor a ti mismo. Comienza desde perdonarte por todas las cosas que has hecho por agredir tu cuerpo y luego sentirte merecedor de verte y estar saludable. Una vez que tomas esa fuerza interior, estás listo para dar el gran paso hacia una elección de vida más sana, hacia un nuevo estilo de vida. El sobrepeso y la obesidad tienen en muchos casos una raíz emocional. Te engordas para hacerte fuerte, para no verte débil, sin darte cuenta que la persona que se ve descuidada, lo único que refleja es desorden y falta de constancia. Es momento de cambiar, de ser más fuerte, de ver hacia nuestro interior y dejar una vez más por todas, de llevarnos por nuestras debilidades, antojos, compulsiones y entrar en un autodominio. El que lleva las riendas de tu vida eres tú. Basta de pretextos, basta de posponer el abandono de algo que sabes te está lastimando. No existen dietas mágicas. Tú sabes que lo más honesto es aprender a comer. Por más que tomes pastillas reductivas, hagas dietas de moda, uses dietas de polvos que sustituyen la comida, sabes que al final lo más sensato es comer saludable. No quieres mantener tu peso y tu salud por una temporada, sino toda la vida, por lo que tu elección debe ser un método que pueda ser sustentable y repetible siempre. Estamos finalizando Si de comer se trata, el programa de nutrición que te ha ayudado a tener una mejor calidad de vida. El día de hoy nos acompañó Alejandro Portepetit, quien nos platicó acerca de lo importante que es contar con un coach que nos ayuda a tener un equilibrio entre lo interno y lo externo para poder así tener una motivación y alcanzar nuestros logros. Además conociste un poco más acerca de la nutrición y deporte y contestamos todas las dudas de nuestro público acerca de las inquietudes que tienen de nutrición. Recuerda, tú tienes una cita conmigo todos los lunes en punto de las 6.30 de la tarde en este mismo canal para que juntos aprendamos a comer. Recuerda, yo Juan Manuel Romero, soy tu nutriólogo. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.